Hola que tal, hoy les traigo un nuevo tutorial y esta vez les quiero enseñar a utilizar el Premiere Pro CC. En este tutorial lo que vamos a aprender son los conceptos básicos para que puedan editar cualquier cosa que necesiten, ya sea videos, videos de fotos, lo que sea. Algo bastante rápido pero para que se adentren en el Premiere. Así que sin dar más vuelta vamos a empezar. Para comenzar cuando abrimos el Premiere Pro lo que vamos a encontrarnos es con esta ventanita de acá. Esto que está acá yo lo tengo blureado porque... Y para crear nuestro nuevo proyecto vamos directamente a nuevo proyecto. Acá le indicamos en la carpeta que queremos que se guarde y acá vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, edición copada mega un link no fake. Perfecto. Y acá se nos abre nuestra interfaz de programa. Es posible que ustedes cuando lo abran por primera vez lo vean de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes configuraciones para que sea más cómodo editar dependiendo de lo que queramos hacer. Yo suelo usarla acá que está un poco personalizada. Igual la forma de personalizar los paneles es los arrastramos así, los metemos en cualquier lugar. Y si los queremos cerrar, hacemos clic acá y ponemos cerrar panel y los cerramos. Pero bueno, eso es algo que verán ustedes después, no importa. Ahora sí, para empezar a meter video dentro de nuestro Premiere lo que hacemos directamente es simplemente arrastrarlo. Acá tengo varios videos, royalty free, para que no me jodan con el copyright. Paga la plata. Que los arrastramos dentro de nuestro proyecto y fíjense que acá ya se nos cargan. Todos los videos, estos videos tienen, están en 720 o en 1080 dependiendo, la verdad que no me fijé. Pero bueno, nosotros agarramos el principal video que queramos meter, lo arrastramos a nuestra composición. Y secuencia en realidad, no composición. Y acá se nos crea, fíjense, ya se nos activa la secuencia. Y fíjense que si reproducimos directamente podemos ver nuestro video ahí mismo. Fíjense que acá tenemos diferentes canales, de video los que tienen la B y de audio los que tienen la A, obviamente. Si queremos manejar el volumen del audio lo manejamos desde acá. Yo acá lo que hago es hacer scroll para aumentar y con esto manejamos el volumen del audio. Y bueno, supongamos que queremos meter otro video. Hay dos formas de meter video. Una forma es arrastrando el video dentro de nuestra composición y supongamos que nosotros no queremos que esté todo el video, lo queremos cortar. Entonces para cortar lo que podemos hacer es, ponemos nuestro mouse, lo seleccionamos y ponemos nuestro mouse acá. Y fíjense que se nos transforma así y corremos hasta donde queremos que se corte. Tanto de principio como de final. Y fíjense que tiene el tamaño que le dejamos. O si no, lo que podemos hacer, con control Z deshacemos, es si presionamos la letra C, fíjense que se nos convierte en una especie de Gillette. Nos posicionamos donde queremos cortar el video. Hacemos clic, lo cortamos. Luego presionamos B para volver al modo de selección. Y seleccionamos y borramos lo que queremos borrar. Esta es una forma fácil, pero la forma más profesional, por así decirlo, es hacer lo siguiente. Le damos doble clic a nuestro video, más profesional, en realidad es un poco más ordenada. Le damos doble clic a nuestro video y acá se nos va a abrir esta ventanita, o sea, se nos va a poner nuestro video en esta ventanita, que es donde nosotros lo podemos editar aparte. Entonces, por ejemplo, queremos que empiece acá, ponemos el marcador y queremos que termine acá. Ponemos el otro marcador y directamente arrastramos nuestro video a nuestra composición. Y fíjense que acá nos queda uno al lado del otro. Perfecto. Algo muy importante es que no se confundan esta ventana con esta. En esta ventana lo que nosotros vamos a ver es nuestra secuencia completa. Y en esta lo que vamos a ver es el videito que estamos editando para traer a nuestra secuencia. Ahora yo lo que quiero es cortarlo, por ejemplo. Lo quiero cortar, vamos a poner de acá hasta acá. Y acá nos queda un espacio entre estos dos videos. Podemos bien arrastrar esto para acá o también podemos hacer clic acá. Y si apretamos suprimir, fíjense que se nos juntan los dos videos perfectamente. Bien, y ahora voy a agregar un par de videitos más a nuestra composición. Por ejemplo, quiero agregar este de acá, que me gusta como sale el humo. Entonces lo arrastramos directamente. La diferencia de arrastrar desde acá y arrastrar desde acá es que si arrastramos desde acá, arrastramos audio y video desde acá arriba. Este justo no tiene audio, por eso está el signito del audio salido. Pero si arrastramos esto, solamente traemos video. Y si arrastramos este, traemos video y audio. Bien, entonces acá tenemos nuestro video. Uno, dos y tres. Acá tenemos nuestro otro video. Voy a agregar uno más. A ver, me gusta que esté desde acá hasta acá. Y lo arrastramos también a nuestra composición. Perfecto. Acá ya tenemos nuestro video. Y supongamos que quiero que tenga un fade in y fade out. Fade in y fade out se le dice a ese desvanecimiento de entrada y desadía que tiene el video. Porque en vez de empezar así, puede empezar de esta forma. Y como lo hice, es muy simple. Directamente seleccionamos nuestro video. Gracias cablevisión. De nuevo, cagándome los videos. Seleccionamos nuestro video, apretamos control D. Y fíjense que acá se nos aparece esto que dice disolución. Y fíjense que directamente y automáticamente nos hace desaparecer el video. Hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos ir a efectos, transiciones de video. Y acá tenemos varias transiciones para utilizar. Acá por ejemplo, vamos a usar disolver. Si usamos pasar a negro, pasa esto. Pero podemos utilizar disolución cruzada, que es como la más clásica. Que si la ponemos entre los dos videos, lo que nos va a hacer es lo siguiente. Hace esta transición muy bonita. Nosotros acá podemos, si arrastramos esto, podemos definir cuánto tarda la transición. Ahí es un poco más lenta, por ejemplo. Y bueno, nada, tenemos varios estilos y varias transiciones para agregar. Esta, por ejemplo, es otro estilo de transición y demás. Pero bueno, eso es a gusto de cada uno. Obviamente hay transiciones que se pueden instalar y personalizadas y demás. Bien, para agregar música a nuestro video, directamente lo que hacemos, como hicimos con los videos, es agarrar un archivo de audio. Lo arrastramos acá. Y acá directamente se nos carga. Y simplemente lo arrastramos acá. Y ya queda cargado. Fíjense que si yo esto lo aumento, podemos ver nuestras líneas de audio. Y ahora nuestro video tiene audio. Con esto manejamos el volumen. Y si nosotros queremos cortar el audio, lo podemos hacer de la misma forma el video. Podemos cortarlo utilizando la herramienta de corte, la Razer Tool. O lo que podemos hacer también es abrirlo acá. Vamos a donde queremos. Arrastramos, cortamos y arrastramos. Fíjense que ahora no tengo para arrastrar video, pero sí tengo para arrastrar audio. Bien, perfecto. Y vamos a detener nuestro video acá. Un pequeño tip que les doy es que cuando terminan un video, el audio que termine un poquito después de la imagen. Eso le da como un toque un poquito más copado. Y si queremos que nuestro audio, en vez de empezar así por corte, queremos que tenga una pequeña... Que aumente el volumen y que baje el volumen cuando termine la canción, podemos hacerlo de dos formas. Una forma es ir acá a transiciones de audio. Fundido, cruzado y vamos a fundido, exponencial, ganancia de constancia. Cualquiera de esos tres. Lo arrastramos acá y fíjense que nuestro sonido se desvanece. Con esto le damos otra duración. Esta es una forma. Y la otra forma que nos da un poquito más de control es si presionamos la tecla control. Creo que en Mac es comando. Fíjense que el cursor se me pone un signo más. Si hacemos clic se nos va a crear como una especie de keyframe, por así decirlo. Entonces hacemos clic acá, hacemos clic acá adelante. Y si arrastramos este, lo que estamos haciendo es decirle a la línea de volumen que se baje. Entonces fíjense que funciona de la misma forma. Yo voy a combinar dos. Voy a poner el fundido al principio y este al final. Y ahí tenemos nuestro video con nuestro audio fundido. Me parece que esto es medio largo. Así que lo que voy a hacer es cortarlo para que dure parecido a los otros. Y nuevamente voy con la letra C. Corto acá. Y esto lo elimino. Fíjense que cuando lo elimino, esto sigue estando en el mismo lugar y se nos va la transición. Lo vamos a juntar de nuevo con suprimir. Y le vamos a agregar la transición de video de nuevo. Ahí va. Perfecto. Esto es, en este caso no lo vamos a utilizar ya que... Bueno, sí, lo podemos utilizar acá. Supongamos que nosotros queremos aumentar o reducir la velocidad del video. Supongamos, yo quiero que esto vaya así lento. Acá vaya rápido para que se llene la tasa rápido. Y después quiero que vuelva a estar lento. Lo que hacemos es... Supongamos que acá quiero que empiece a ir rápido. Voy a cortar el video acá. Quiero que suba hasta acá arriba. Y que vuelva a la velocidad normal. Si nosotros queremos... Si apretamos Alt y ruedita, lo que hacemos es aumentar el tamaño este. Si nosotros queremos que este video vaya más rápido, presionamos la tecla R. Y fíjense que se nos transforma el cursor en esta especie de flechitas. Y si vamos a la parte de atrás o de adelante de nuestro video y arrastramos, estamos aumentando o reduciendo la velocidad. Si lo hacemos más corto, la aumentamos. Si lo hacemos más largo, la reducimos. Acá no me deja ir más allá porque tengo este video adelante. Entonces vamos a aumentar la velocidad, que es lo que queremos hacer. Y fíjense que... Le voy a bajar un poco la... Voy a alargar esto. Ahí está. Y fíjense que... Ahí aumenta la velocidad y vuelve la velocidad normal. Lo voy a hacer un poquito más alevoso, digamos, para que se note como cambia la velocidad ahí. Fíjense, ahí está. Esto puede usarse, ya les digo, tanto para acelerar como para desacelerar el video. Otro pequeño tip. Si queremos acelerar un video no vamos a tener problema. Pero si lo queremos desacelerar, tenemos que tratar de que no desacelerarlo demasiado porque el video empieza a framear y queda mal. Salvo que nuestro video está filmado en 60 cuadros por segundo, por ejemplo, que nos permite un poco más de libertad. Tratemos de que no... De no zarparnos mucho con la velocidad. Bajar la velocidad porque puede quedar feo. Bien. Subamos que ahora queremos agregarle texto a nuestro video. Para agregar texto lo que hacemos es ir acá, vamos a esta pequeña ventanita y vamos a título. Acá nos dan los parámetros de nuestro video, bla bla bla. Si le querés poner un nombre, aceptar y se nos abre esta ventana que es el titulador de Premiere. Yo personalmente lo de texto me parece una cagada. Podría ser muchísimo mejor, pero bueno, es lo que hay. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Hacemos clic como cualquier editor de texto y ponemos el texto que queramos poner. Hoy estoy muy, muy, muy creativo. Es más, café lleva tilde, si no me equivoco. Y bueno, con esto podemos aumentar el tamaño de nuestra fuente. Podemos cambiar todos los parámetros, básicamente. No voy a ahondar. Y acá tenemos algunos presets que podemos utilizar. Con esto lo centramos. Y con esto lo posicionamos. Hay un pequeño tema acá. Una vez que cerramos esto, nuestro texto no está puesto todavía dentro de nuestra composición. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo. Lo arrastramos y lo vamos a poner arriba de nuestro video. Y fíjense que acá ya está agregado. Y lo tenemos que estirar para que dure lo que dura toda nuestra composición. Y ahí nos queda nuestro texto. Lo voy a hacer un poquito más trending. Así directamente para los que son así como muy cool. Le ponemos hashtag coffee. Ahí está, ahí lo tenemos mucho más instagramero, por así decirlo. Y ahí nos queda nuestro videito con nuestro texto ya editado. Hay algunos retoques que podemos hacer. Yo la verdad que los retoques los prefiero hacer en after. Pero si nosotros por ejemplo queremos aumentar el brillo, el contraste y demás. Vamos a efectos. Vamos a efectos de video. Y acá vamos a tener todos los diferentes efectos que le podemos agregar. Por ejemplo, si queremos poner blanco y negro, arrastramos al video y lo tenemos en blanco y negro. No voy a ahondar mucho en esto. Pero supongamos que queremos que todos nuestros videos tengan el mismo efecto. Que todos estén en blanco y negro o que todos tengan un tinte particular o lo que sea. Lo que creamos es una capa de ajuste. Y la capa de ajuste lo que nos va a hacer es básicamente como poner un... Como poner un folio encima y meterle todos los efectos ahí. Y esos efectos van a afectar a todo lo que esté abajo. Es exactamente igual a la capa de ajuste de After Effects. Entonces por ejemplo, si nosotros le agregamos blanco y negro. Fíjense que ahora todos nuestros videos están en blanco y negro. Si le queremos agregar... No sé. Un desenfoque. Vamos a poner un desenfoque gaussiano. Pero no nos va a servir acá. Queremos modificar el efecto. Vamos al panel de controles de efectos. Acá fíjense que tenemos el blanco y negro. Y acá desenfoque. Y fíjense que con esto vamos a modificarlo. Pero lo vamos a borrar con delete. Y así es como nos estaría quedando nuestro video con todos los efectos agregados. Supongamos que queremos agrandar o achicar alguno de los videos. Queremos manejarle la opacidad o esos parámetros. También de la misma forma vamos acá a controles de efectos. Controles de efectos. Y acá en movimiento podemos modificar la posición, la escala, la rotación y demás. Con esto modificamos la opacidad. Y listo. Esos serían nuestros parámetros. Ahora, supongamos que queremos hacer el render. Estoy diciendo mucho supongamos. Tengo que cambiar un poco el speech. Primero lo que tenemos que hacer es delimitar donde queremos que empiece y termine nuestro video. Porque si lo exportamos así como está. Premiere te toma donde aparece el primer video y el último. O audio. Entonces nos haría un video de este largo. Pero acá nos quedaría todo en negro. Entonces primero lo que voy a hacer es acercar esto acá. Le voy a dar un fade out de nuevo. Ahí va. Y lo que hacemos es, de la misma manera que marcamos acá para cortar un video, vamos a marcar acá. Acá empieza. Perdón, acá termina. Y acá empieza nuestro video. Entonces ya tenemos delimitada nuestra zona. Ya estamos para hacer el render. Apretamos control. Vamos a guardar primero. Control S para guardar. Apretamos control M. Y se nos va a abrir nuestros ajustes de exportación. Y acá directamente tenemos todos nuestros parámetros. Por ejemplo, el nombre de salida. Por ejemplo, acá tenemos el nombre de salida. Que es el mismo que tiene nuestra secuencia. Acá para exportar video, exportar audio. Acá tenemos todos los parámetros. Ahora Premiere Pro tiene algo muy bueno. Que es que hace coincidir los parámetros de la exportación con los parámetros del video que nosotros pusimos. Chequeamos que acá esté todo bien. Si hay algo que queremos cambiar, lo destildamos y lo editamos. Y listo. Perfecto. Está todo bien. Apretamos exportar. Y nuestro video se va a exportar. Y bueno, básicamente este fue nuestro tutorial de Premiere. De Adobe Premiere. Muchos se preguntarán por qué utilizo Premiere y no utilizo Sony Vegas. Y eso lo voy a explicar en un próximo video porque es un tema bastante interesante y que les puede servir. Hace mucho tiempo yo hice un tutorial de Sony Vegas porque lo utilizaba antes, pero ya no. Así que bueno, espero que les haya servido este tutorial. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, escríbanmelo en los comentarios. Síganme en mis redes sociales. También pueden consultarme por ahí. Suscríbanse para seguir viendo más videos. Denle manito arriba. Y todas esas cosas que la gente de YouTube pide en sus videos. Nos vemos en el próximo video tutorial. Chau.